Instrucciones de decisión lógica Una instrucción de decisión lógica se usa para elegir la ruta que debe seguir el programa basándose en el uso de operadores relacionales y booleanos. Para ejemplificar el uso de las instrucciones de decisión lógica, escribirás un programa sencillo que pregunte ¿Cuántos libros lees anualmente? Haz lo siguiente. Usa una entrada llamada Libros para hacer la pregunta. Usa un If para comparar libros. Si es mayor o igual a 15, imprime Eres un buen lector. Usa un Else si no se cumple la condición anterior e imprime Necesitas leer más. Prueba el programa con diferentes datos. Considera que el lenguaje solo acepta caracteres del idioma inglés, por lo que acentos y algunos signos no se usan. Para entender qué es una decisión anidada, imagina que vas manejando un auto en una vía principal. En cierto punto, hay una desviación y tienes que decidir qué camino tomar. Esto representa una decisión primaria. En otro punto, hay otra desviación. Esto sería una decisión secundaria. A lo largo del camino, tomas varias decisiones hasta llegar a tu destino, el cual representa el fin del programa. Solo basta con usar sangrías para determinar qué decisión se va a tomar primero. Un ejemplo es escribir un programa que pregunte el tiempo de traslado al trabajo. Para hacerlo, crea un archivo nuevo con el nombre Condicionales Anidados y sigue estos pasos. 1. Escribe en el editor una entrada para preguntar si trabajas desde casa. 2. Usa la instrucción IF para el caso verdadero e imprime el resultado. 3. Haz lo mismo con el caso contrario e imprime el resultado. 4. Crea una entrada para preguntar el tiempo de traslado al trabajo. 5. Anida los condicionales necesarios usando operadores relacionales y lógicos para determinar si es poco tiempo, si es un tiempo razonable o si debes buscar otras rutas. 6. Prueba el programa con diferentes tiempos. 7. Usa la sintaxis adecuada e imprime los resultados de cada condicional. 8. Lo importante de las decisiones lógicas es hacer la pregunta adecuada para minimizar la longitud de los programas que hagas. 9. Duane los fotos. 9. La 4ta 5ta 5ta 6ta 6ta 7ta 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 8ta 9ta 9ta 11taайтесь enviici 2016, ahora rasa como para dedim driving la Minuten propuse